hola a todos y bienvenidos a mi canal para los que todavía no me conocen yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros de parte del señor trayéndoles un estudio muy importante el cual está titulado muerte más juicio la muerte que es la muerte hoy vamos a estar hablando de parte del señor de la muerte que es la muerte hay muchas personas que tienen miedo a morir que no aceptan la realidad de que todos en esta tierra en algún momento tenemos que partir y tienen mucho miedo a morir tienen mucho miedo a la muerte no saben qué es la muerte qué sucede después de la muerte de parte del señor vamos a estar haciendo este estudio si usted no tiene biblia la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de dios así que no tener biblia no es ningún obstáculo para que usted se quede escuchando este estudio de parte del señor en este día de hoy que sea el señor hablando a su espíritu a través de su palabra y cuando usted pueda usted se hace con una biblia para que usted verifique que todo lo que aquí se está hablando es real vamos a comenzar yo tengo aquí mi estudio lo tengo preparado aquí en el ordenador y aquí tengo mi biblia bueno muerte más juicio la muerte que es la muerte vamos vamos vámonos con nuestra biblia a hebreos libro de hebreos hebreos 9 27 capítulo 9 versículo 27 vamos a presentarle la palabra al señor la palabra de dios la leemos en el nombre de jesús y honramos al padre al hijo y al espíritu santo de dios y la gloria es de dios estas escrituras corresponden el sacrificio de cristo quita el pecado hebreos 9 27 y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio amén y de la manera que esté establecido nos habla el señor en hebreos 9 27 y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio amén o sea lo primero que encontramos en este versículo es que ya está establecido para los hombres que se que mueran está establecido para todo ser humano que vive en esta tierra que existe esta tierra ha de morir está establecido pero qué sucede después de la muerte dice el señor que después de la muerte es el juicio si usted alguna vez ha tenido una inquietud de saber qué sucede después de la muerte después de la muerte dice el señor que es el juicio si usted siente miedo a morir le dice el señor en su palabra que esté establecido para los hombres que todo debemos de partir en algún momento de esta tierra pero debemos de prepararnos en el señor por eso estamos dando este estudio antes de nosotros partir de esta tierra prepararnos en el señor porque después de la muerte el juicio muerte más juicio la muerte este es el estudio este es el título de este estudio que el señor no entrega en este día de hoy hebreos 9 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio usted no debe de tener miedo a morir porque ya está establecido es algo que dio estableció para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio usted lo que tiene que tener miedo es de usted no haber preparado su vida a cristo antes de morir su vida con el señor antes de morir de esto sí que usted tiene que tener miedo y arreglar su vida con el señor antes de partir en el tiempo que sea que se haya determinado para que usted muera porque todos tenemos un tiempo para partir de esta tierra no antes del tiempo que el señor haya establecido porque ahí se entraría en pecado de homicidio quitarse la vida los que se quitan la vida no entrarán al reino de los cielos no heredarán la vida eterna vamos a continuar entrando en este primer en este primer versículo vemos que la muerte amén muerte más juicio la muerte está establecido es algo inevitable todos vamos a morir en algún momento y después de esto el juicio vamos a continuar ahora vámonos al libro de mateo mateo capítulo 25 el evangelio de mateo capítulo 25 veinticinco desde el 31 hasta el 46 esta escritura corresponde en el juicio de las naciones amén que sucede después de la muerte el juicio muerte más juicio hay una muerte y luego viene el juicio el juicio de las naciones esto es lo que sucede después que usted muere si usted tiene inquietud de saber qué sucede después el juicio el juicio de las naciones mateo 25 31 hasta el 46 el 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apalta el pastor a las ovejas de los cabritos amén serán apartados los los justo de los injustos porque dice el señor que serán reunidas delante de él todas las naciones esto es lo que sucede cuando venga el juicio después de la muerte el juicio 33 y por y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha vení benditos de mi padre heredar reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste amén 36 estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a verme 37 entonces lo justo le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber 38 y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti el 40 y respondiendo al rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste amén hacer el bien amén hacer obras de bien con nuestro prójimo amén 41 entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles amén aquí vemos claramente como el señor nos deja claramente en las escrituras amén que después de la muerte viene el juicio que sucede amén que lo de la derecha van a heredar el reino de los cielos y lo de la izquierda irán al lago de fuego amén eterno preparado para el diablo y sus ángeles cuáles son los de la izquierda todo el que practicó el pecado todo el que nunca reconoció a jesús como su señor y su salvador y caminó en su camino porque hay dos caminos que conducen al hombre uno conduce a la muerte que es el camino ancho y espacioso y el angosto el que cuesta es el que te lleva a la vida eterna a jesucristo amén 42 porque tuve hambre y no me diste de comer tuve seis no me diste de beber fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me viniste a ver amén 44 entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento diciendo forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos amén entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeño tampoco a mí lo hiciste e irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna amén muerte más juicio la muerte amén que sucede después de la muerte amén sucede que viene un juicio lo de la derecha irán al reino de del padre del señor jesucristo amén y lo de la izquierda amén lo de la izquierda lo que no se guardaron para el señor amén irán al castigo eterno el juicio todo el que no reconoció al señor jesús como su salvador el salvador de su alma y caminó en su camino amén vamos a continuar malaquías 3 5 vámonos ahora a malaquías capítulo 3 versículo 5 estas escrituras corresponden el día del juicio amén porque es lo que sucede muerte más juicio la muerte después de la muerte que sucede un juicio amén el 5 amén versículo 5 malaquías 3 versículo 5 el juicio se acerca me el día del juicio se acerca y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira y lo que defraudan en su salario al jornal al jornal jornalero a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí dice jehová de los ejércitos amén muerte amén más juicio la muerte amén que sucede después de la muerte que está establecida por el señor que todos debamos de partir amén juicio amén y vendré a vosotros para juicio viene el señor después que se muere para juicio amén y seré pronto testigo contra que contra los hechiceros lo que practican todo tipo de magia oculta y los adúlteros los que adulteran todo lo que dios ha creado dentro de la naturaleza y ellos lo adulteran amén lo que practican el pecado del adulterio contra los que juran mentira contra los que constantemente se mantienen mintiendo amén y los que defraudan en su salario al jornalero amén lo que hacen obras injustas con los trabajadores a la viuda al huérfano y lo que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí dice jehová de los ejércitos amén y haz lo que hacen injusticia a los extranjeros amén porque habemos muchos extranjeros por distintos países amén yo estoy aquí en este país y hay otros que están en el mío y hay otros que están en otro y así y hay personas que son injustas con los extranjeros y hacen asesión de personas con los extranjeros amén por ejemplo si un si si un extranjero es adinerado en su país y él viaja para estar allí pues a ese le van a tratar mejor pero si un extranjero es pobre en su país y es y viene a otro país y viene a otro país no le van a tratar igual que el que inmigró que el que inmigró con su dinero es de extranjero pero tiene dinero hacen asesión de personas extranjeros pero es no tiene nada entonces le tratan con injusticia le tratan mal y dios hará justicia a todos los extranjeros no importa el país donde se encuentren toda injusticia es pecado y dio a su tiempo le vendrá juicio a todo al que hace asesión de personas con los extranjeros porque un mismo derecho tienen todos los extranjeros el que tiene dinero y viaja a otro país tiene el mismo derecho que el que no tiene y viaja si le abren la puerta para empleo al que tiene dinero también se le tiene que abrir la puerta para empleo al que no tiene dinero porque el señor traerá juicio contra lo que hacen injusticia al extranjero porque hay muchos países y los extranjeros nos movemos por todos los países yo estoy siendo extranjera aquí pero hay muchos que en este país donde yo me encuentro actualmente en españa son extranjeros en mis países y muchos por tener el dinero se le da muy bonita atención pero al que no tiene quizá no se le trata igual que el que lo tiene pero eso es en todos los países eso es mundial eso no es que se haga en un solo país eso es mundial haciendo asesión de personas con los extranjeros haciendo injusticia con los extranjeros yo no estoy hablando de algo que no sepa estoy hablando de cosas que me han tocado vivirlas vamos a continuar muerte más juicio vámonos ahora al libro de apocalipsis apocalipsis capítulo 20 apocalipsis capítulo 20 versículo desde el 11 hasta el 5 estas escrituras corresponden el juicio ante el gran trono blanco muerte más juicio la muerte que sucede después de la muerte viene un juicio aquí está el juicio ante el gran trono blanco amén y vi gran y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo en ningún lugar se encontró para ellos 12 y vi a los muertos amén aquí ven aquí vemos los muertos que sucede después de la muerte el juicio y vi a los muertos amén viene un juicio de puede morir vi a los muertos grandes y pequeños delante de dios amén a los grandes y a los pequeños amén a lo que tenían posesiones amén y ahí y a lo que tenían riquezas posesiones y a lo que no tenían nada igualmente dios los está viendo amén y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras amén qué significa esto que a los justos amén se le van escribiendo sus buenas obras y a los injustos se le van escribiendo en ese libro sus malas obras se va a escribir se va tomando nota de todo lo que se hace en esta tierra porque está establecido para los hombres amén que moramos una vez y después de esto el juicio aquí está el juicio 13 y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgado cada uno según sus obras seremos juzgado cada uno según sus obras amén si mis obras fueron buenas yo seré juzgada según mi obras fueran buenas sean buenas yo y yo iré a la vida eterna si mi obra no ha sido buena no han sido buena mi mi obra me llevarán a la condenación a la muerte eterna amén 14 y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego este la muerte segunda amén que sucede después de la muerte muerte más juicio la muerte que sucede después de la muerte sucede que viene un juicio amén y después de este juicio es la segunda muerte amén donde ya usted pasa al lago de fuego amén todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego amén hay muchas personas que quizá no practiquen obras de maldad hagan muchas obras de justicia amén pero se le predica a jesucristo como el salvador de su alma y dicen que no amén que no porque ellos siguen a a juan o siguen a pepe y que a ellos no le hacen falta confesar a jesús amén yo hago obra de caridad yo soy muy bueno yo iré al cielo pero aquí la palabra dice amén que es necesario que te inscriba en el libro de la vida amén por más bueno que seas en esta tierra es necesario que te inscriba en el libro de la vida que te inscriba en jesús amén porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego amén entonces si es bueno hacer obra de caridad ya no dice el señor amén que los que han hecho las buenas obras irán irán a la derecha y lo que han hecho malas obras irán a la izquierda si es bueno hacer buenas obras pero es bueno reconocer amén a jesucristo como nuestro salvador amén como el único y suficiente salvador de nuestra alma de nuestra vida amén y seguir su camino tal cual están en las escrituras amén no dejando nos llevar de ninguna tradiciones ni de ninguna amén religiones impuesta por el hombre sino seguir su palabra tal cual se encuentra aquí en las escrituras amén muerte más juicio la muerte que sucede después de morir viene un juicio amén viene un juicio y después de este juicio la muerte segunda entonces ahí ya se morirán pero irán al lago de fuego amén vamos a continuar y vámonos ahora al libro de génesis 4 versículo el capítulo 4 amén versículo desde el 8 al 11 la voz después de la muerte amén 4 estas escrituras corresponden caín y abel desde el 8 hasta el 11 y dijo y dijo caín a su hermano abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo caín se levantó contra su hermano a ver y lo mató amén caín se levantó contra su hermano a ver amén y que hizo lo mató aquí vemos una muerte amén 9 y jehová dijo a caín dónde está abel tu hermano y él respondió no sé soy yo acaso guarda de mi hermano 10 y le dijo que has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra amén amén la voz de la sangre amén del hermano de caín a ver clamaba a dios desde la tierra amén 11 ahora pues maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano amén aquí vemos amén como la vida amén la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra aquí vemos amén como la persona amén después a ver de después de haber muerto él tenía una comunicación con el señor amén porque clamaba a dios desde la tierra donde antes antiguamente amén de que desde que cristo viniera amén de que viniera a la gracia amén y es iban al seno de abraham amén al señor al seno de abraham amén entonces aquí vemos como la voz amén de la sangre de haber clamaba a dios desde la tierra amén hay personas que piensan que después de la muerte son como un pollo que lo mata y ya no sucede nada y te lo comes el pollo son como un animal que murieron y ya no sucede nada con el ser humano no sucede lo mismo el señor no ha creado a su semejante a su semejanza a su imagen a su semejanza perdón su imagen y su semejanza y nosotros amén estamos creados a la imagen y la semejanza de dios entonces nosotros amén al morir pasamos a la vida a lo que sería como la esfera espiritual nosotros aquí estamos en lo físico pero pasaría no a lo espiritual ya veis amén que la voz de la sangre de abel estaba estaba clamando a dios o sea muerto físicamente en la tierra el cuerpo pero espiritualmente el espíritu se comunicaba con dios le clamaba le decía le caí me quitó la vida en la tierra ya ya me quedé sin vida amén hay personas que piensan que al morir se terminó todo se arregló todo nunca más existe no existe en esta tierra pero espiritualmente ese espíritu sigue existiendo en una esfera digamos esfera un espacio espiritual por las escrituras lo podemos comprobar vamos a continuar ahora vámonos a génesis capítulo 23 capítulo 23 versículos 1 y 2 amén murió amén muerte y sepultura de sara corresponden estas escrituras amén fue la vida de sara 127 años tanto fueron los años de la vida de estar amén aquí nos enseña el señor que la vida de cada ser humano tiene un tiempo determinado amén por ejemplo en el caso de la vida de sara fueron 127 años amén pero que le sucedió a sara lo que está establecido para todo morir amén 2 y murió sara en que en que iría aquí día alba que es hebrón en la tierra de canaán y vino abraham a hacer duelo por sara y a llorar la mente en normal amén abraham vino a hacer duelo por sara cuando sana sara murió vino a hacer duelo con ella y a llorarla amén casi todos amén todos amén hemos perdido familiares y hemos hecho duelo hemos estado con nostalgia tristeza a uno les ha costado más a otro les ha costado menos pero al final de cuenta el que se quede en esta tierra siente ese dolor siente siente esa esa pérdida de esa persona pero nosotros amén el señor no enseña en su palabra que está establecido para los hombres que moramos una vez y nosotros tenemos que aceptar que la muerte va a llegar aunque al momento duela pero no lo mismo vivir creyendo que la muerte nunca va a llegar que vamos a estar eternamente me voy a hacer mi casa hay personas por ejemplo que se tiran hasta 20 años haciéndose su casa y resulta que cuando ya la pueden tener cuando ya entran a ese hogar que tanto trabajaron resulta que quizás mueran a los tres años a los dos al año cinco años porque porque se hicieron su casa terrenal pero no trabajaron para su casa espiritual porque si usted trabaja 20 años para poderse hacer una casita y usted entra esa casa y ya está al otro año le toca partir de esta tierra usted y usted ya siendo consciente mira trabajé muchísimo por mi casa no la pude tener ahora antes ahora la tengo me toca ir pero pero es así dios ha establecido que todos vamos a morir así que le va a quedar a mis hijos le va a quedar a mi familia amén pero cuando la persona se prepara para hacerse su casa en esta tierra como si fuera eterna casas que rebosan un límite de habitaciones que rebosan grandezas que dice el señor que los ricos no entrarán al reino de los cielos y esas casas así se las suelen hacer los ricos esas mansiones gigantes cuando tienen un solo cuerpo se compra una casa en tanto una para allá otra para acá en tanto lugar y a la hora de morirse no se llevan nada ni siquiera pueden visitar esas casas antes de morirse cuando la muerte le llega pero la casa espiritual que tienen que construir la casa espiritual que tienen que fundamentar en cristo no la hacen no trabajan por ello hasta 30 años trabajando por una casa terrenal y le llega la muerte ahí se queda la casa y se y vamos a decir que se ríen de ello y no es que no debamos de tener un techo donde vivir siempre que podamos tenerlo claro que sí porque los alquileres son muy duros lo que alquileres suben cada día más y si nosotros podemos tener un techo donde vivir siempre y cuando el señor no lo permita pero nosotros debemos de ser consciente que ese techo que vamos a construir ese techo que podemos comprar si el señor no lo permite no es eterno es temporal es para el cuerpo mientras tiene vida pero cuando ya se termina la vida usted lo sacan de esa casa y nada de eso ya le va a pertenecer a usted sino que le queda a los que se quedaron vivos no es malo tener una casa siempre que el señor no lo permita no lo que es malo pensar que esa casa va a ser eterna amén por eso muchas personas al momento de que ya se ven que van a morir amén pues tienen muchos miedos entran en pánico entran en pánico entran en angustia porque no prepararon su vida para el señor porque el que ha preparado su vida para el señor y el señor y el señor ya le hace sentir es tiempo de partir podrá sentir notargia con lo que se queden pero sabe perfect sabe perfectamente acepta que llegó el tiempo que es el tiempo de dios y que va a estar en un lugar mejor y que va a partir con el señor pero los que no preparan su vida para el señor están lleno de pánico sufren se angustia no es que usted se va a provocar la muerte porque lo que se provoca en la muerte no entrarán al reino de los cielos pero si usted le entrega su vida a cristo si usted sigue el camino del señor usted sabe que el tiempo que le llegue cuando le llegue ese tiempo usted no va a estar ardiendo de pánico usted no va a estar tembloroso usted no va a estar sufriendo tendrá alguna nostalgia por lo que se queden claro que si lo que se quedan tendrán nostalgia por usted pero pero algo tendrán seguro y es que usted que usted se irá con cristo usted misma se irá con cristo lo que se queden dirán se fue con cristo es una pena es un vacío que no esté pero está en un lugar mejor mientras que el que muere sin cristo no se puede decir que está en un lugar mejor vacío y no estar ya se puede tener pero en un lugar mejor no está porque dice el señor en su palabra que de que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y lo justo y lo injusto no se encuentra en el mismo lugar vamos a continuar con esta escritura vámonos ahora en génesis que también nos habla de la muerte génesis 25 génesis 35 no génesis 25 25 desde el 7 hasta el 10 aquí hablando de la muerte desde el 7 hasta el 10 muerte y sepultura de abraham corresponden estas escrituras y estos fueron los días que vivió abraham 175 años y exhaló el espíritu y murió abraham en buena vejez anciano y lleno de años y fueron reunidos a su pueblo amén aquí vemos en estas escrituras como la muerte de abraham exhaló el espíritu que es el espíritu perdón que significa que el espíritu sale del cuerpo y el cuerpo se queda vacío amén y así se puede decir que la persona murió que ese cuerpo ya está muerto amén porque lo que muere es el cuerpo el espíritu entra a una esfera un espacio espiritual amén y los sepultaron isaah e ima en sus hijos en la cueva de matzela en la heredad de efrón hijo de zoar eteo que está frente en frente de manré 10 es hasta el hasta el 10 el 10 heredad que compró abraham de los hijos de él allí fue sepultado abraham y zara y su mujer amén vemos como las personas amén pues se preparan esa casa terrenal se la preparan de mil formas amén pero no se preparan la casa espiritual no se preparan la casa donde va a habitar sus donde van a dejar sus huesos pero por la casa que es temporal por la casa que tú no sabes el día que te vas a ir ya la tienes comprada pero si tienes dinero te la vas a comprar en todas partes pero la casa espiritual la dejas para último por eso siempre cuando mueren los impíos pues tienen mucha mucha angustia porque no prepararon su casa espiritual sino su casa material la que no se iban a llevar para ninguna parte y no está mal que tengamos un techo donde vivir pero está mal que no nos preocupemos por un por el techo espiritual a la hora de partir de esta tierra amén es salvo el espíritu porque el espíritu se va pero el cuerpo amén es el que está muerto pero el espíritu pasa una esfera espiritual muerte sin cristo si murió con cristo una esfera espiritual pero viviendo en cristo amén vamos a continuar vámonos ahora a génesis 35 versículos desde el 16 hasta el 19 muerte de raquer amén aquí vemos cómo fue vamos a ver cómo fue la muerte de raquer amén muerte de raquel después partieron de él y había un como media lengua de tierra para llegar a efrata cuando dio a luz raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera no tema también tendrás a este hijo 18 y aconteció que al salirsele el arma pues murió llamó su nombre benónima su padre lo llamó benjamin amén así murió raquel y fue sepultada en el camino de frata la cual es belén amén muerte más juicio la muerte que sucede después de la muerte el juicio amén aquí vemos amén como nosotros no debemos de tener de temer a la muerte nosotros está establecido por dios amén que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio, amén, y aconteció que al salirsele el alma, amén, hay personas que piensan, amén, que cuando se mueren son como un animal que todo acabó, todo no terminó, el alma se va a un lugar, a una esfera espiritual, amén, un espacio espiritual me refiero, amén, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Fracta, la cual es Belén, amén, nosotros a veces nos preparamos para muchísimas cosas, no preparamos para el viaje, no preparamos para el coche, no preparamos para el tren, no preparamos para ir a visitar a Tar, para ir a lo otro, no preparamos para ir a cenar, para ir a comer, pero no nos preparamos para la muerte, por eso hay muchas personas que tienen miedo a morir, porque no se preparan para la muerte, amén, para la muerte hay que prepararse, porque está establecido para los hombres que moramos una vez y después de esto el juicio, no significa que usted va a estar deseando morir, pero significa que usted va a ser conforme cuando le llegue su tiempo, usted tendrá que tener conformidad delante de Dios cuando le llegue su tiempo y no tener miedo, porque es ley, es ley que haya que morir, amén, vamos a continuar en Génesis 35, versículos 28 y 29, estas escrituras corresponden, muerte de Isaac, aquí vemos como Isaac muere también, y fueron los días de Isaac 180 años, amén, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, amén, ¿dónde fue Isaac recogido? a su pueblo, amén, viejo y lleno de día y lo sepultaron Esaúl, Jacob y sus hijos, amén, ¿qué hizo Isaac? exhaló el espíritu, amén, y murió, aquí vemos como el espíritu pasa a un espacio o esfera espiritual, amén, entonces, entonces, ¿qué significa esto? amén, que vamos a morir, no importa si duramos 80 años, si duramos 100, o sea, esté establecido que se muera, ¿por qué hay muchas personas con tanto, cuando le diagnostican alguna enfermedad de esta que ya sabemos que son graves, que son para muerte, se mueren de angustia, pero no buscan de Dios, no buscan de Dios, tienen miedo a morir, se preparan en cosas materiales, igualmente le llega el día de partir y mueren, pero no se preparan en Cristo, mira, me diagnosticaron esto, ya será para muerte, pues me voy a preparar para la muerte, ¿dónde? en Cristo, en Cristo hay que prepararse, en Cristo, porque hay enfermedades que son para muerte, hay enfermedades donde Dios se glorifica y le da más años a la persona, pero hay enfermedades que son para muerte y usted no puede hacer nada, vamos a continuar, en Génesis 49, 33, versículo 33, estas escrituras corresponden, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres, amén, aquí vemos la muerte de Jacob, amén, en estas escrituras, amén, como él encogió sus pies en la cama, amén, cuando dice, la escritura habla de que encogió su pie, no se trata físicamente de los pies que podemos ver, sino el espíritu, el espíritu exhaló de su cuerpo, amén, y, amén, y fue en la cama y expiró y fue reunido con sus padres, amén, donde iban al seno, iban al seno, amén, para los que no practicaban el pecado, había un lugar para ello, pero ya por la gracia, las personas pasan a Jesucristo, amén, vamos a continuar en en Génesis 5, Génesis ahora, capítulo 50, desde el 1 hasta el 10, amén, entonces se echó a José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó, amén, y mandó José a su siervo y a los médicos que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel, amén, y le cumplieron 40 días porque así se cumplían los días del embalsamado y lloraron los egipcios 70 días, aquí vemos como el ser humano es normal que llore a su pariente, amén, José lloró a su padre, aquí vemos como es normal que nosotros lloremos a nuestro pariente pero lo que no podemos hacer es detener lo que llega, amén, el 4, y pasados los días de su luto habló José a los de la casa de Faraón y diciendo si he hallado ahora gracia en vuestros ojos os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo 5, mi padre me hizo jurar diciendo es aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán allí me sepultó me sepultarás ruego pues que vaya y yo ahora y sepulte a mi padre y volveré, amén, aquí vemos como José iba a serpultar a su padre, amén, en donde en un sepulcro que él ya había hecho, amén, personas comprándose todo tipo de casa, amén, y no se compran el sepulcro donde van a entrar sus huesos, amén, muchas personas le dejan las deudas a los familiares del lugar donde van a enterrar sus huesos, amén, donde van a sepultar sus huesos, le dejan deudas a los familiares y viven una vida de derroche y luego los familiares buscando a ver cómo lo entierran porque se compraron casas para deleite pero no se compraron una casa para poner los huesos y no se prepararon para la casa espiritual cuando sale el espíritu, amén, vamos a continuar, y Faraón dijo ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar, 7, entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón a los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, 8, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gothen sus niños, sus ovejas y sus vacas, 9, subieron también con él carro y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande, 10, y llegaron hasta la era de Atá que está en el otro lado de Jordán y endecharon allí con grande y muy triste lamentación y José hizo hizo a su padre duelo por 7 días, amén, aquí vemos como es normal que al irse a un familiar las escrituras nos enseñan de parte del Señor que es normal que al irse a un familiar nosotros aunque sepamos que esta persona se va con Dios los que se quedan sientan tristeza sientan nostalgia guarden un reposo por esta persona es decir que no estén en el mismo movimiento es normal porque ya nunca volverán o sea ya nunca van a compartir aquí en esta tierra cosas terrenales amén vamos a continuar en Génesis 50 pero versículo 22 hasta el 26 amén muerte de José el 22 hasta el 26 y habitó José en Egipto él y la casa de su padre y vivió José 110 años 23 y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación también los hijos de Marquí hijos de Manasé fueron criados sobre las rodillas de José 24 y José dijo a sus hermanos yo voy a morir amén más Dios y el tamento visitará y o hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham a Isaac y a Jacob 25 e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo ciertamente Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos 26 murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto amén aquí aquí vemos claramente como José amén reconoció que iba a morir yo voy a morir le dijo a sus familiares yo voy a morir amén yo voy a morir hay que reconocer amén porque él reconocía que estaba establecido por Dios amén estaba establecido por Dios está establecido por Dios que los hombres mueran una vez pero después que sucede viene el juicio amén después que sucede viene el juicio dice José yo voy a morir amén nosotros no debemos de tener miedo a morir amén lo que debemos de tener miedo es a morir sin Cristo a morir antes de tiempo quitándose la vida quitándose la vida porque los que se quitan la vida no entrarán al reino de los cielos no encontrarán el descanso de parte del Señor pues son homicida y el que mata o se mata a sí mismo es un homicida y los homicida no tienen parte en el reino de los cielos amén pero sí hay que hay que hay que reconocer que vamos a morir pero que sea en el tiempo de Dios y no que nosotros no los provoquemos amén hasta aquí hasta aquí esta primera parte muerte más juicio la muerte amén hasta aquí esta primera parte ahora volvemos con la segunda parte de la segunda parte ¡Gracias!